Música ¿Alguien me puede decir qué hay ahora? Masterclass De uno que se llama Capde Hostia, ¿quién será? Joan Carles Capdevila Capde es el típico profesor perfecto Que yo tendría Me gustaría Capde Buenas noticias Es profesor Yo solo quiero irme de cañas con un tío ¿Sabéis que tiene una hija de nuestra edad? ¿En serio? De 25 años Se llama Alex ¿En serio se llama Alex? Joder, yo creo que mi hija se llame Alex Creo que es música también Pues a lo mejor me quiero casar con Alex Y creo que hace notación sincronizada ¿En serio? Joder, joder Oye, yo la quiero conocer Y el suegro sería Alex Ay, Alex, Capde Buah, yo estaría encantado Coño, es que yo ya me he enamorado sin conocer Te pasaste Tenemos que batirnos en un duelo, Carlos Porque yo también Tú no, tú eres novia Galicia, eh Sabela ¿Sabela? ¿What's up? Galicia Llamemos a Sabela Galicia ya directamente Lo demás son eufemismos Galicia Pásate la atención Y que dice una cosa ¿Tu ahora mismo está así? No jodas Galicia no tiene voz ¿No será lo mejor con la tos? ¿Eh? ¿Para qué la quieres la voz? Está sobrevalorada Es que te hace falta aquí la voz para algo ¿Tú habías venido a hacer fitness o me has venido? Para nada Yo he trabajado de músico toda la vida Y esto es una gran suerte ¿Vale? Y siempre he estado muy vinculado a la música coral Entonces cuando me pidieron Lo de la masterclass de Acapela Digo, bueno, pues voy a recoger una serie de vídeos Que son los que me han influenciado a mí De los grandes grupos Acapela Y os transmito lo que a mí me ha servido Y en la última parte Montaremos algo Os presento mi grupo preferido Take six Cause we got the victory Come on everybody Best dance in the glory Come on, back in the party Cause we got the victory Oh, yeah ¡Pentatònics! ¡Esto sí! Sí, trata Gente de la cerca Es que sí es ahí No, mira la verdad Mira la verdad Ahí me metió Marta ¿Esto está ahí? Está ahí Sí Poneros por voces Venga, va ¿Alguien...? ¿Se sabe las canciones de Michael Jackson? Sí Sí Marta creo que no De vosotros, una batería. Uno de los dos tiene que estar con batería. ¿Ya lo pongo yo? Vale. Por un lado está el charles. Y hay que alternarlo con... Necesito escucharte a ti solo. Sopranos. ¿Nosotras cuáles somos? ¿De nuevo? Bueno, las tenemos para la batería. La tercera. Vamos arriba, ¿eh? ¿Cómo está? Intentamos seguir el papel, ¿vale? La tercera. La tercera. La tercera. La tercera. Nos vemos por la tarde. Gracias. Gracias. Yo pienso que tiene que ir hacia vuestra experiencia en el concurso, ya que 21st Night of September estábais aquí recién llegados. Sí. Voy a por mi pie de micro, me lo traigo. Estaría un poquito más lejos, seguramente. ¿Cuál es la parte que crees que puedes echar un poco de menos del principio? Cuando llegasteis a deshacer las maletas. En el hotel. Sí. Claro, es que esto es lo que quería hacer así yo. Claro, entonces esto es lo que nos va a la contra, ¿no? O sea, lo que no... Me siento un poco raro, te digo la verdad. Me siento un poco raro cantando el estribillo así. Bueno, nos pasábamos todo el rato cantando, o sea, no era... Bueno, aquí también, pero no era... No es lo mismo, obviamente. No es lo mismo, sí. Pues entonces, si queremos tener estribillo con pie de micro, tenemos que ver dónde buscamos el pie de micro. ¿Cuál es el final de la estrofa? Me lo arrastro yo, me lo voy trayendo yo. Me da la sensación, por lo que vais diciendo los dos, de que echáis de menos un poco la naturalidad. Sí. Sí. Que va por... Sí. ¿No? Claro. O no, no sé, ¿eh? Hombre, claro, yo... Sí. Cuando tú te sales, como que venimos, estamos casi muy poquito tiempo y te vienes otra vez. ¿Me puedo quedar más? Es decir, exacto, como para compensarlo un poco más, porque luego te quedas allí mucho rato. Me puedo quedar más. La idea es lo de poder tirar no sé dónde y coger no sé qué. Amor, se te nota, porque eres consciente de si él se tapa el micro, eres consciente de no sé qué, porque es una chica muy inteligente. Y si la marcas y no sé qué. Y lo entiendo que eches de menos la naturalidad. Tenemos que buscar la versión de Carlos. Ya, 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 ya. ¿Sabes? Aunque él lo suele hacer con pie de micro, no significa que tengamos que buscar exactamente la misma versión. No, pero como nunca, yo nunca he utilizado nada de pie de micro y más ya... Sí, sí, vamos a buscar cosas. Vamos a cantar la canción enfocándola por ahí. Intentar sentir eso, la sensación de ser libre, la sensación de ser natural y ser conscientes de que le tenéis que contar al otro que se acuerde. Quiero que seas feliz, aunque no seas conmigo. Tienes que hacernos esperar mucho más. ¿Más? Hombre. Vale. Pero es que no te exagero. Aunque no sea... Conmigo... Vale. No, es como... Vale, vale. Vamos a estar, todo el plató va a estar así. Marta. Es solo un ejercicio para que conectéis con el otro y con la emoción. ¿Y este final? Es que puede ser que lo mejor del tema sea el silencio. Ahora sí tiene verdad esta canción. No es... O sea, esto es lo que podéis estar trabajando en el fondo. Ayer tuvimos un episodio crítico en el que Isabela no podía parar de toser por la noche y necesitamos que tenga un jarabe o algo. Sí, hemos estado hablando con el médico y te va a dar unas pastillitas que llevan codeína. Vale, es que, ¿ves? Es que hay que afinar todas las notas famous. ¿Qué va a marcar o de interpretación los Javi? Se lo vamos a cantar cada uno a nosotros, a nuestro novio, es imaginarnos cuándo le dijimos o nos sinceramos de que nos gustaba. Oye, que vuestros novios estarán contentos, ¿no? Mira qué bien. Ha vuelto el famous que desafina en la academia y que después llegarás a la gala y lo vas a clavar. Seguro. Pero a mí me hacía ilusión que el famous en la academia no desafinara. I wanna hold your hand I wanna hold your hand ¿Qué tal? Tengo un pantano aquí. A mí me ha encantado. Mira. ¿Qué pensamientos tenéis? Yo que lo echo de menos mucho. ¿El qué? Que lo echo de menos mucho. Claro, entonces yo creo que es una manera de decirle que le echas de menos. Sí. ¡Qué guay! Estoy bastante contenta de tocar una cosa. Te lo juro. Estoy contentísimo. Es el primer cazú de la historia de O.T. Me encanta. Me encanta que no es que sobran el cazú. ¿Hay alguna nota que creo que... Que te baila. No que me baile, sino que la dejo pasar. Que se te va. Ah, vale. Es un juego para sentir la liberación de quitarte cosas. A ver qué tal. Suena un poco raro, eh, ahí. Es como que le falta naturalidad. Tu carrera se ha descontrolado hasta tal punto que tú no sabes ya ni quién eres. Y entonces vas a salir a actuar y es el día de la revelación. Eso. Como que intenta alargar la U y en verdad hay que hacer dos. ¿Tienes coreo o tienes un recorrido? Tengo un recorrido. Vale. Y lanzado al público. ¿Cómo lanzado al público? No, y tiro. ¿Te tiras? No. Sí. ¿Qué tal? Mucho mejor. Ay, qué gusto. Has hecho actuaciones geniales, pero siempre muy en otra onda. Sí, muy recogiditas. Exacto. Bueno, menos el cocodrilo, ¿no? Hostia, claro. Es verdad. Es verdad. Acabo de caer. El cocodrilo era el primero. Exacto. Estabais ahí todavía como soltándoos. Y esta tiene que ser el despegue de Miki de decir, Dios, cómo la lía Miki. Pídeme, pídeme más. Quiero la antítesis. Pueda desde fuera, ¿eh? La antítesis a ser simpático y correcto, ¿eh? Sobreviviré. Concéntrate. Te digo lo mismo que le he dicho a Natalia. Cada vez que hacemos actuaciones de estas que estáis acompañadas en directo, hostia, sois dueñas y señoras de todo. Durante los tres minutos que he durado la canción, ¿mandas tú? I don't want to know you, but I like to scream that small-talking romance. De tono estás bien, ¿eh? Sí, ¿no? Estás cómoda aquí, ¿eh? Sí. Vale. Mi único problema en toda la canción que canto, apretando todo el rato. ¿Y por qué? La historia de mi vida. Porque soy así, tía. ¡Joder! Si a muchas cosas que tenemos así le damos relajación... Queda mucho más prueba. La que voy a disfrutar un montón, ¿eh? Qué gusto, hijo. Y hoy vamos a hablar de actitud. Yo creo que la actitud es la parte más profunda del ser. Es lo que realmente nos acaba representando. Entonces, está muy bien que sepáis, o me gustaría hoy determinar con vosotros, cuál es vuestro superpoder de actitud. Entonces, va a salir una persona aquí y quiero que penséis todos, a nivel de actitud, qué es lo que representa a esta persona. No hace falta que lo apuntéis, quiero que le pensemos. Y con todo lo que digáis, vamos a encontrar el superpoder de Feimos. ¿Qué es lo que él hace? De manera natural, no hablo de voces, no hablo de artista, ¿eh? De manera natural y que lo representaría como persona. Yo creo que hay una mezcla de... No sé cómo se dice. Dale, dale, dale. Inocencia y bondad a la vez. Vale. Una inocencia que le haces el bueno. Feimos, el buenator. Buenator. Buenator es nombre del superhéroe, ¿no? Sí. Ternurus. ¿Cómo era? Ternurus. Hola, Ternurus. 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 Ternurus, que suena gladiador. ¿Qué cualidades definen al carácter, a la personalidad de Marilia? La sonrisa. ¿Pero qué hace Marilia, de manera natural, con vosotros, que os parece positivo? Cuidarnos. Es que es ahí que hay que ir. ¿Os cuida? Muchísimo. ¿Eso lo sabías tú? O sea, es que no sé. Los ayudo, pero no sabía que pensaba en eso. Vale. La vigiladora. La vigiladora, pero... Princesa cuidosina. Princesa cuidosina estaba ahí. No está mal, princesa cuidosina. ¿Qué hace Miki, de manera natural, que nos hace sentir bien? Reírnos. Reírnos. Si Miki no estuviera en esta academia, yo me reiría menos. Ay, qué guay. ¿Te gusta esto? Mucho, mucho. ¿Lo sabías? No del todo. Pensaba que era más... Sí, más pesado. Más pesado. Vale. ¿Qué va al revés? ¿Qué va, hojas? Como que yo digo algo y sé que Miki lo ha escuchado. Súper buen compañero. Te tienen los sentidos súper... Es una broma, que a lo mejor nadie le ha hecho gracia, pero Miki me dice... Súper buen. Atencionador. ¿Tú te sientes así? Sí. Pero lo haces de manera natural. O sea, no estás... No, 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 claro, no es que esté todo el rato, sino que me sale solo... Que está guay. Atento, atentor. 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 Tío, me da agobio salir aquí ahora. ¿Qué? Que ya me agobie salir aquí. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Ves el campo de regala, no? Porque me hace más evidente, en plan, que no puedo salir. Chicas, una empresa. Alguien sigue pillando mis tampos rojos. Ya, alguien tiene que pensar que es un comunitario. Es que lo dejé yo en la habitación. donde estamos todos. Yo te juro que no cogemos. Es que notan el champú. ¿Todo responde? Nos estarán viendo. Coge el comunitario que hay. Ya, tío, pero si yo... O sea, aquí le mande a mi madre compran champús por algo. Alguien sigue utilizando mis champús rojos. Yo solo uso el mío. Han gritado María. Xxxt. Pero ¿cómo no se han visto? Habrán... Ah, qué susto. Es Marta. Joder, bueno. No, hombre, no, no te veo. O sea, si quieres, me gusta. Si quieres, yo te doy y me lo pides. Y ya está. Es el signo. ¿Qué tal? ¡Ay, Miki! Encima está escuchando los ruidos súper raros, tío. Hijo de puta. Es que no me desustes cuando me estoy maquillando los ojos, que me puedo meter el gimel en el ojo, tío. Te lo digo en serio. Yo no recuerdo cómo era mi móvil. Yo he olvidado la sensación de... De coger. Es como que no lo vamos a pensar. Sí, yo no lo entiendo. En plan, no me acuerdo si era como planito. ¿Sabes qué he pensado yo hoy? ¿Os acordáis de quedar con alguien? En plan, nos vemos a las ocho y cuartos. Ostras, qué raro. O en plan, de no tener una café en un día. Yo creo que cuando cojamos el móvil, será como... De ganas de coger mi móvil. Dios mío, todas las publicaciones de Instagram que nos hemos perdido. Eso no lo puedo abarcar. Eso ya creo que no, ¿eh? Dos meses de publicación. Música nueva. Música nueva, película. Yo bajo hasta que me vuelvo a saco. Películas que habrán salido y ya no estarán. Hoy tengo energía. Qué suerte, yo ninguna. No sé qué me pasa. Es que yo, por ejemplo, cuando tengo un día de estos, lo paso fatal. ¿Verdad? No tiene fuerza. Es como que no puedes rendir. Y todo el mundo sí, tú, ¿no? Sí. Y te sientes vaga, te sientes... Yo me siento eso, simplemente apagada. Sí. Música 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 Hola. 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 Él es Héctor, su guitarrista. Y él es Raiden. Hola. Ella es Cami. Sí, Camila Gallardo. Exactamente. Sí. Artista revelación. En Chile. Es que no puedo hablar. Ella también salió de un talent. Y, bueno, ha hecho un dúo con Antonio José. Yo empecé a ser conocido porque gané una competición de improvisar, la de la batalla de los gallos, esto, tal, tal, tal. Y rápidamente, el primer día que gané la competición mundial, pues me vinieron de una multinacional. Y me dijeron, queremos reunirnos contigo, queremos ficharte, queremos no sé qué. Y yo tenía 21 años y era como, ¿pero habéis escuchado algo mío? Eh, no. Y digo, pues, lo siento, pero no tengo nada que hablar con vosotros. Salí del programa, firmé con Universal y trabajo con un productor que es Sebastián Cris. Y con él compuse y, bueno, produje el disco Rosa, que de verdad que ha sido un viaje muy heavy. Y al final, el tiempo, bueno, me ha dado la razón. Entonces, sobre todo, sobre todo, desatendez el ruido exterior. Y es difícil. Al final, vosotros tenéis que tener claro y quitar esos cantos de sirena y quitar esas voces. Siento que la música es un regalo que se nos entregó en este templo que tenemos. O sea, no es nuestro. Para mí, mi música, mi música no es mi música, sino que es la música que cayó como por descarte acá. A mí, por suerte, por desgracia, solo me siento vivo encima de un escenario. Y es, ah, mira, eso es otra de las cosas que os tengo que avisar. Desde ya soy junkies del feedback. Y el problema que hay es que cuanto más sintáis encima de un escenario, más insensibles os vais a volver en el día a día. Por eso digo que si tenéis una vocación como esta, ya la habéis cagado, en el mejor de los sentidos. Pero ya no hay nada que hacer, solo podéis subir hacia adelante. La gente siempre me pregunta cómo se puede medir el éxito. O te hablan del éxito a partir de los números. Pero yo creo que el éxito, el real éxito, no se mide en números, sino que las veces que yo me he sentido exitosa es cuando me voy a acostar en la noche, me voy a dormir y me siento libre de hacer la música que yo quiero hacer. Quiero cantaros una canción que, como estáis dentro, no habéis podido escuchar. Que es una canción que se llama Caza de pañuelos, que habla de una serie de cosas como de la manada, pero también de la situación. Que a mí, con perdón, me jodió escribirla yo porque soy chico. Que parte de no, que parte de no, es la que nunca entiende. La N o la O, que parte de no, es la que nunca entiende. Que me arrope de noche y me dibujes con tus manos, me colores con tus labios. Es difícil pensar que mañana mi cama amanezca desordenada. Pero ellos van, 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 a la caza, van, van, van detrás de ti, como un trofeo, sí, van, 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 a la caza, van, van, van detrás de ti, de tu pañuelo. Hoy no estarás tampoco, estarás mañana. Nos queremos enredar, pero te quiero aquí y tú me quieres allá. Gracias, un saludo. Un saludo. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, de verdad. Esto está, lo tenemos. El número está. No hay nada de lo que preocuparse. Ahora yo creo que de estar podemos ir a romperlo. Total. Hay que acordarse de la historia, yo creo. Ya, es que cuando decimos que necesitamos reubiccionalmente... O sea, yo me lo imagino como si hiciese mucho tiempo que no vea a esa persona y hubiésemos quedado para tomar un café y al principio empezamos hablando y como la chispa que todavía queda, que los dos sabemos que existe, pero hasta ahí, o sea, como que ese es el único punto en común que hay de momento, al principio. Ay, me sabe fatal que estés haciendo esto. No, que va bueno. El año pasado lo hacía un montón también, ¿eh? Vale. Pues estás en la... en la... en la soledad de tu dolor. Es que incluso yo creo que ni siquiera la otra persona está ahí. O sea, es como si yo estuviese súper borracha en mi casa. Yo creo, yo creo que eso. Y estuviese así y de repente se me ocurrió, o sea, en plan, como diciendo... Que te lo estás imaginando. Y la canto y digo, venga, voy a tomar por culo. Yo creo que sí. Venga, pruébalo a hacer así. Aquí también te dolerá. Ay, Dios mío. ¿Verdad que sí? Entonces... Pero ¿cómo se me puede acumular de cantar en las cejas? Porque... Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Por tu felicidad a costa de la mía Pues digamos que estos músculos también tienen que ver con la mandíbula. Entonces si aprietas la mandíbula, también en las cejas se te nota el reflejo. Me estoy quedando flipando. Pero si ahora tienes... ¡Bien! ¡Dale el teclado! ¡Tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo! Puedes jurar que a quien te quiere lo bendigo. ¡Bien! Quiero que seas feliz... ¡Eso! ¡Esto! ¡Este pelo quiero! Aunque no seas conmigo... ¡Claro! ¡Bien! 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 Espérate, 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 espérate... ¿Sabes qué pasa, mami? Gabinete de crisis. Es que me duele cantar. No, no, es que me duele a mí oírte. Llora, llora. Me provoca placer escuchar tu voz. Sí, sí, es heavy, ¿eh? Es espectacular. Pero es como un disco, ¿no? Solamente tenemos un problema. Pequeño. Y es un mini problema que es uno. Quítalo ya. He abierto mis ojos cancelando mis enojos. ¿Cómo va a ser? He abierto mis ojos cancelando... Claro, no, no tiene sentido. Es una canción de apertura que es fundamental el interlocutor. Creo que es una canción sobre lo no dicho. Que la segunda lo ha abierto, la última lo has abierto. Sobre el gusto que da decir lo que callamos. Y tú que eres una chica que callas mucho y que así te defines... Es que todos los gestos se han de tapar. Como si te diera pudor. Es que aparte es que no hago nada, o sea... No, no, ya, ya. No grito, no hablo todo el día, o sea... No, no, o sea, todo lo que está en tu mano lo haces. Ya. No, ya, ya. He abierto mis ojos cancelando mis enojos. Y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuelo enredándote en mi pelo. Es que es más bien la impotencia, ¿sabes? De decir, joder, estoy aquí y no puedo cantar. Claro. Cuando salga y pueda parar se me pasa, ¿no? Claro. Es que tengo miedo ahora. No, mujer, no. Esto se te pasará. Más. Qué guay. Para mí esto es una superestrella. Small talking romance, girl. That's all I have to say. So, baby, can we dance? Yeah. Qué guay, Miki. Gracias. Está súper guay. Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera en mi rayo de luna Que tú te vayas. Solo podría decir una cosa. Dime. Cuando te vas de un lado a otro, en el oh, oh, oh. Vamos a intentar. Sé que es rápido y que es complicado, ¿no? Pero cuanto más espontáneo parezca, ¿sabes? Mejor. Es decir, lo que yo veo es que te enfocas mucho. ¿Qué tendrás tú con este ejercicio? Que se te da... Te va genial. Te llevo a unos sitios preciosos. Te llevo a unos lugares. ¿Sabes? Que es como... Oh, 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 oh. Vale. Ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta. Oh, oh, oh. ¿Sabes? Te va genial. Es que además te pones muy poderosa. ¿Sabes por qué creo? Claro. Porque tú toda tu vida has sido muy luchadora. Pero, como eres muy lista, no... O sea... Has sido una luchadora de verdad. No vas de luchadora. Me equivoco. Has sido una luchadora toda tu vida. Sí. O sea, has pasado... ¿Ves esto ahí? Has pasado por cosas que a lo mejor la gente no ha pasado. Sí. Y has vencido. Sí. Y eso... Y eso... Claro, no puede ser que... Que lo anules. Yeah. Y... Oh, 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 oh. One more drink and I should go. Mejor. Mejor. And you play a chord. But it's kinda cute. Oh, when you smile at me, you know exactly what you do. Three, two, one, let's go. Yiiiii... Vale. Lo que hemos hecho antes. Manu, ¿qué cambiarías? ¿Qué puedes proponer? Yo quitaría el let's go. Esa canción no tienes que interpretarla. No. Tienes que vivirla. One, go. No sé, me imagino, ¿sabes? Bueno, y cancemos. En clase de... No sé. Me viene esto a la cabeza. Tienes que estar encima del escenario cantando una canción sencilla, bonita, siendo Carlos. Podrías decir tú algo en inglés y tú acabar con el go. I wanna dance, go. ¿Sabes? Es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. 3, 2, 1, go. ¿Sabes? Al cuantino. Tú eres un tío guay. Si es que eres divertidísimo, eres supernatural, entonces lo que no quiero es... ¿Sabes? No hace falta. No, no, no. Pues a mí me gustaría más el do you wanna dance, go. ¡Eh! ¡Qué mola! A mí me gusta más esto que el 3, 2, 1, go. Primer pase de micros de la gala 8 de Operación Triunfo 2018. No tengo muy claro los movimientos todavía porque tenemos que mirar cosas pero... Sí, porque tú en principio querías moverte y por eso hemos probado esta opción. Sí. Pero si vemos que no estás cómodo hacemos pie de micro. Yo casi que es lo que más me desconcentra porque me gusta mucho cómo te queda la canción, pero luego cuando te movías era un poco como que no era orgánico y me sacaba un poco de la canción. Le falta un poco de fuerza algunas veces. Sí. Es decir, te veo un poco demasiado osito amoroso. Cookie. Cookie. ¿Sabes? Hostia, no deja de ser una canción que tiene también su... ¿Sabes? Que tiene un poco de... De flipar, ¿sabes? Sí. Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera a mi rayo de luna que tú te vayas Si tú el micro lo tienes en el pie Y haces así o haces así... Vale. Marilea y el micro Es que estamos en la baloncha, cariño Esa historia de amor Esta canción es una canción muy terrenal Creo que te conviene pisar y tener fuerza en esta canción Sí, y peso Peso, exacto Es hasta la raíz Te queda etérea y tendrá que ser Y es terrenal Oye, Marta Te has tirado a la piscina y te has hecho un beltín para arriba Estoy muy contenta y muy orgullosa de ti, mujer Muy bien ¡Bravo! ¡Hombre! 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 Muy chulo Muy chulo, pero si consiguiéramos cantar esto mirando un poquito Porque la primera parte de la canción has estado toda esa parte con los ojos cerrados Toda Entonces, es que yo no me puedo conectar contigo Hay una cosa que me sorprende musicalmente, la parada ¿A ti te desmonta mucho eso? Totalmente Me rompe todo el rollo del baile que llevo interior, ¿no? Tú eres el experto en boleros Y dos veces esto y os paráis ahí Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, que se quede ella, que se quede El tren se va y ya vendrá Que corra después, que lo atrape como pueda Yo creo que tienes que tomarte esta canción No como una cantante, sino como una actriz Totalmente Esto es lo que tiene que... Es como si te contrataran para trabajar en un musical Y tienes que cantar la canción como el personaje Y tiene que ver con no... Perdona, Capri No con el control, con no... Desmelenarse No controlar ya los movimientos, ¿no? Yo creo que esto es un poco dirigido a ti, pero también a todos Dejad de controlaros Cuando se viene aquí, se viene a darlo todo Cuando se va a plató, se va a darlo todo ¿Control? ¿Para qué? Porque si no saldréis de aquí, igual que habéis entrado He abierto mis ojos, cancelando mis enojos Y he sentido que te tengo un poco más Aprovecho y me cuelo, enredándote en mi pelo Espectacular O sea, yo he visto a Julia Los ojos, la expresión Vas muy bien Muy, 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 muy bien Esto es justo lo que te hemos pedido Me emociona tanto escucharte que prefiero no mirarte O sea, cierro los ojos y me emocionas mucho Pero los abro y ya veo esto Y el para aquí y para allá, digo, ojalá te enfoquen solo la cara No te muevas Atrévete a hacer las pausas más largas A jugar, a administrar tu tiempo Y no solo para el final, para la entrada Y acabo mi intro Tal, tri-tri-tri, tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri-tri Y te voy a esperar, ¿sabes? Pero me da miedo pasarme, estoy todo el rato como... Ya, pero no sé O sea, dejaos los miedos, dejaos los miedos, es que es miedo, miedo, miedo de qué, coño, si es lo que más te gusta en tu vida, esto, ¿qué tienes miedo? Está muy descontrolada. Sí, exacto. Todavía, ¿no? Yo creo que tú del principio estabas muy alto, estabas alto de afinación, no está bien, estás demasiado energético. Es como raro que yo diga eso, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, pero es como que hay un exceso de... Esta vez estás cantando... Y escuchas la base y la canción no está en cañera, ¿sabes? Con lo bien que nos había salido antes... Es que te iba a decir, o sea, yo sé que ahora estabas con el tema vocal y por eso se te ha ido un poco todo. No pasa nada, lo importante es que te salga bien el lunes, ahí el lunes. Pero tú lo has visto, ¿no? El miércoles, yo lo he visto muy guay. Las partes estaban y ahora solo hay que terminar de encajarlas. Sí, esto del cazú... El del principio vale, pero el del medio es tan corto y es tan aparatoso que ahora te lo saques... Sí, perdón, es que no... No sé si vale la pena hacerlo. Quizás no lo podemos petar. Yo creo que sí. No, no solo estoy en el medio. Pero bueno, a mí me flipa Alba. Y ya está. Y ya, tú sabías un poco de francés. Pero que aparte, o sea... Entonces, te iba a pedir a ti que si hay la posibilidad, yo como no sé francés, no sé lo que se puede enfatizar, pero a mí me pide como que alguna consonante, alguna cosa la percuta más. Esta canción es muy peligrosa. Y si no estamos perfectamente afinadas... No, no, es que yo he hecho cosas que no había hecho nunca. No, no. Y cuando transmitáis más felicidad que sufrimiento, aún será mejor. Es que aún estamos sufriendo. Hay que rejogar solo eso. Yo creo que lo único que falta es no confundir canción lenta con ir a cámara lenta a nosotros. Exactamente. O sea, tiene una cosa dura, no es dulce, sino es... Es lo que hablábamos abajo, de que yo creo que el principio este tenemos que tirarlo por lo que os he dicho de speech. En un momento comprendí del futuro y hasta aquí y yo caí. Enamorado de la moda juvenil La canción esta, si no tiene actitud, es un mojón. Sí, sí. Y ahora mismo es un mojón. La semana que... Ahora sois diez. O Carlos o Marilia se irán. Quedarán nueve. Uno será el favorito. Y de ocho, cuatro van a estar nominados. O sea, la mitad. Pero tenéis que ser... Intentar ser de los cuatro mejores. No os relajéis. ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Ay, que es una pizza barbacoa! ¡Ay, espera, espera, que me va a dar un hito! ¡Carlos! ¡No nos ve, no nos ve, no nos ve! Dejalo que acabe, que acabe. ¡Pizza! ¡Pizza! Si me hubieran dicho esta noche tienes pizza hubiera disfrutado durante todo esta noche tenía pizza, pero es que ha llegado y se ha ido. ¿Sabes? Yo creo que... ¡Venga, pum! Ha venido para irse. ¡Venga, pum! Estoy lleno. ¿Y ya? ¿Hasta cuándo? No se nota muchísimo que Marilia está mucho más nueva que yo. ¿Nueva? En plan, miradle su cara y miradle a mía, claramente le saco 10 años. Pero es que mira a Marilia, mira qué piel, mira qué cara, mira que todo. Estás exagerada. Está como... ¿Qué pasa por un Photoshop? ¡Hala! Pero porque Marilia es así... Yo creo que tendrá 25.000 y será así. Yo tengo que ser así cuando tendrá como Marilia. Marilia tendrá 14... O sea, 14. Marilia tendrá 40 y pareciera que tiene 20. ¡Hala! Sí. ¡Qué sueño tiene Marida, eh! ¡Ay, Ari! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!